Esta es una máquina de vivo, la cual nos hace esta forma para lo que es el pantalón de vestir, bueno para el pantalón, para el saco de vestir también, esto lo trabajan o lo conocen como labios, podemos cambiar lo que es el binder para que haga un solo labio pero que queden encimados, también podemos hacer que doble de un solo lado, ya sea el izquierdo o el derecho para que este, dependiendo la aplicación que quieran poner, las cuchillas vienen a lo que es de cerámica, estas tardan alrededor de 5 o 6 años para poder cambiarse, este es el stacker o apilador como todos ustedes le conocen, esta trabaja la máquina Jose y va apilando lo que es aquí el trabajo para que el operador de calidad llegue y pise este botón y baje acá la pieza, para poder activar la pieza, trabaja a diferentes medidas, el vivo más pequeño que puede hacer con corte es de 35 milímetros, el más sin corte hasta 12 milímetros muy bien si, si, si ahora estos láser son para el centrado del vivo, nosotros podemos colocarlo ya sea al final del vivo, al inicio del vivo o a la mitad del vivo, eso depende mucho del operador y la habilidad que tenga si, si, si vamos a trabajar diferentes medidas ok ahora aquí lo que hacemos es pisar el pedal ok ahí se busca la meta con diferente binder, podemos hacer diferentes medidas ok pero tendríamos que tener bien específico lo que es la medida del binder ok ya después de eso, la máquina se retira de atrás, abre y coloca la prenda en el apilador y ya nada más, pisamos y volteamos volteamos claro que después de esto pues vienen otras operaciones, lo que son este, despuntes, la rastura en línea recta si, si, si y acá lleva lo que es este, un copetín para que en la parte de aquí arriba se cierre igual y haga la forma de la bolsa ok, muy bien Gracias.